Hola, te doy la bienvenida a la lección 4 en la que vamos a hablar de las diferencias entre la meditación y reflexionar. Muchas personas se refieren a reflexionar como ir a meditar, o al revés, voy a meditar pero en realidad se refieren ir a reflexionar. Hoy vamos a ver qué diferencias hay entre una cosa y la otra. De hecho son cosas completamente opuestas, igual que en los conceptos relacionados 1 hemos dicho que Mindfulness es un tipo de meditación, pero que no en todas las meditaciones hay Mindfulness y en los conceptos 2 hemos hablado que muchas veces cuando meditas te relajas, pero no porque te relajes quiere decir que estás meditando, ¿sí? Sin embargo, reflexionar sí que no puede ir junto con la meditación. Si estás meditando no estás reflexionando y si estás reflexionando no estás meditando. Vamos a conocer más de fondo sus diferencias. Como he comentado, muchas personas asocian meditar con reflexionar, porque cuando uno está en silencio es cuando más se inspira, vienen nuevas ideas. Sin embargo, esto hemos comentado que no es meditar, porque cuando meditamos ponemos toda nuestra atención en un estímulo que a poder ser sea neutro, como nuestra propia respiración o las sensaciones internas del cuerpo. Entonces, ¿qué es reflexionar? Cuando reflexionamos, lo que estamos haciendo es juntar varias ideas que tenemos y las acabamos de interiorizar o incluso creamos nuevas ideas, nuevas opiniones o conceptos. Por ejemplo, igual me explican una noticia en la que me dicen que por cada palabra que alguien dice se planta un árbol. Yo cojo esta información y empiezo a desarrollarla. A partir de aquí empiezo a pensar en cómo va a afectar al medio ambiente, cómo nos va a afectar a nosotros, a las hormigas o a lo que sea. En el momento en que ya estoy desarrollando nuevos conceptos, ya estoy reflexionando. Y son muchas veces en estos momentos en los que muchas personas se inspiran, surgen soluciones a grandes problemas y en las que grandes investigadores e inventores han sido cuando han visto claramente algún tipo de idea, de solución o invento para compartir con la sociedad. Sin embargo, meditar no consiste en reflexionar. Más bien consiste en potenciar lo que se conoce como la ecuanimidad. Voy a explicarte enseguida en qué consiste. La ecuanimidad es uno de los conceptos más importantes en la práctica budista. De hecho, una manera que tienen de valorar sus progresos en la práctica de meditación es observar si la ecuanimidad ha aumentado. Suena un poco un concepto frío y técnico. La verdad es que la primera vez que lo escuché no entendía bien a qué se refería. Y cuando me explicaron bien qué era, fui entendiendo, pero me costaba mucho ponerme bien bien en situación. Todo esto hasta que poco a poco lo he podido experimentar en mi vida. La ecuanimidad hace referencia a la imparcialidad de juicio y a la igualdad y constancia de ánimo. Algunos conceptos sinónimos, para que lo podamos entender mejor, serían ser imparcial, ponderado, equitativo, recto, sereno o juicioso. Se considera que para que alguien posea la cualidad de ecuanimidad, es básico que cuente con otra serie de valores que le ayudarán a lograrla, como la tolerancia, la compasión, la serenidad, incluso la comprensión. Toda persona que cuenta con ella, tiene una serie de importantes ventajas, tanto para su desarrollo individual, como para su proyección social, incluso para el futuro. En concreto, se establece que gracias a la ecuanimidad, se consigue la paz interior, y también una clara visión de las cosas, situaciones, personas y objetivos que nos marcamos. Todo ello sin olvidar que cualquier persona que sea ecuánime, tendrá la capacidad para no juzgar precipitadamente a nadie, que contará con una libertad que le hará que esté abierto a nuevas situaciones y también que evitará no ser controlado por nada ni por nadie. Por ejemplo, un periodista ecuánime es el comunicador que a la hora de redactar un artículo o hacer un informe, consulta distintas fuentes y vuelca en su trabajo las diferentes opiniones. De esta manera, la ecuanimidad está garantizada al incluir puntos de vista divergentes, ya que no se centra en la información de una única visión de los hechos en cuestión. Ojalá todos los canales de televisión y periódicos hicieran esto, ¿verdad? Incluso nosotros mismos a la hora de juzgar a los demás, las situaciones, incluso a nosotros mismos. Es por este motivo que justamente mientras meditamos no deberíamos estar dándole cuerda a esos pensamientos que nos pasan, incluso aunque sean positivos, o por muy negativos o muy preocupantes que sean las cosas. Sino lo que siempre tenemos que hacer es potenciar la ecuanimidad, que por mucho que nos vengan pensamientos, sea cual sea, nosotros nos enfoquemos en seguir siempre el ritmo de la respiración o el estímulo que estemos utilizando en ese momento, para potenciar y potenciar la ecuanimidad. Esta es la única manera para que después se refleje en nuestro día a día. Para resumir, podemos decir que reflexionar consiste en generar nuevas ideas, incluso tomar decisiones, inspirarnos, ver cómo vamos a solucionar esos problemas o cosas que nos preocupan, cómo podemos mejorar, etc. Pero no es meditar. De hecho esto te puede servir a partir de ahora como una señal para detectar que te estás despistando y no estás meditando bien. Si te sorprendes a ti mismo en la meditación reflexionando, pum, señal de volver de nuevo a tu respiración o al estímulo que estés utilizando. Y ya después, una vez que acabes de meditar, ya reflexionarás sobre lo que quieras. Y a poder ser sobre buenas ideas y decisiones inteligentes.